¡Largaron el Handicap Druid! 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 Gracias. 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 Sí, sí, la verdad que sí, el caballo de Pablo se arrimó para ganarme, pero bueno, mi caballo emparejó siempre y la verdad que ganó bien arriba. Ya en la última actuación había querido por ahí decir lo que venía, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un caballo que cuando él lo acompaña a la salud siempre anda bien y responde al concepto que se le tiene, ¿no? Juan, felicitaciones como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fueron las palabras de Juan Carlos Noriega, jinete de Banglin Boy, que se quedó con el Handicap Druid disputado en San Isidro. Marcador oficial de la décima carrera de Handicap Druid. Primero el 5, Banglin Boy. Segundo el 2, Blom. Tercero el 4, Rigny Mapú. Cuarto el 7, tribalista. Quinta el 3.